Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, edición 24, periodismo con horizonte, con Fernando A. Gómez. ¡Iniciamos! Amigos, me da mucho gusto saludarles, tengan ustedes una excelente tarde desde Baja California, Mexicali. Estamos, pero ahora sí, llenos de información, situaciones de veras increíbles. Vamos a platicarles sobre la muerte de Daniel Castro, un periodista, que hay por ahí un video medio tremendo. Tenemos lo que es hepatitis en Estados Unidos, caramba, está fuerte ahí en California. No solamente los incendios, que ya llegaron a 40 muertos. También tenemos lo de Ramón Casorena, que le dice mentiroso al gobernador del estado. Y le vamos a decir por qué. Y la verdad, esto tiene que investigarse, porque ya basta, basta de mentiras. Otro caso inconcebible, Castor Cosmopolitan, es una empresa que atiende cárceles a nivel nacional. Tiene dos empresas, se llama CEDEL, forma parte de la corporación Cosnos, Cosnos, Aglutina, Cosmopolitan y Cosmotolitan de Polanco. Esta empresa, en el 2014, 1914, fue multada con un millón quinientos mil pesos de aquella época, porque en una cárcel federal intoxicaron a 400 personas con los alimentos. ¿Saben una cosa? ¿Quién le da la comida a los presos aquí en Baja California? Mira, esta empresa. El gobierno la contrató. Imagínense nada más. Todo es negocio, todo lo que estamos viendo ya es negocio. Sí, les quiero comentar que la licitación de Guerrero, también se dio en febrero del 2017, la licitación para este tipo de empresa. Y, pues, ya se debe imaginar qué onda. Quema vivo en su camioneta a Raferi Hernández Acevedo del PRD, allá en Guerrero. Y el señor Gamboa, Gamboa senador, Emilio Gamboa, senador de la República, llega a jugar gol en un helicóptero, sí, con el señor presidente de la República. Y el helicóptero, ¿de quién creen que era? De la Marina. Bueno, amigos, tenemos mucho. Vamos a hablar sobre la chica de hoy y el meme del día. Regresamos. Regresamos después de esta pausa de inicio del programa. Gracias. Regresamos. 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 Fíjense amigos que hay una situación Ahora tenemos las espaldas frías Negras No, 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 está bien Julio Ceballos Es un alto dirigente Exfuncionario policiaco Y recibió en anonimato Un video Que tratan de alguna manera Dar a conocer Sobre la muerte Pero declaración de Daniel Castro Un periodista Que es atormentado, atormentado Y todo lo que usted quiera Allá en este Aquí en la Ciudad de México No, no hay más que decir Si es posible o no Lo que está sucediendo aquí En Bajacal En México Sobre todo con los periodistas Vean a Ciro El periodista muy connotado Nos va a conocer este video Hay escenas no muy fuertes Pero si algo delicadas Valió la pena que tuviéramos un poco de cuidado Con los niños Vámonos a esa información Noche presentamos un video En donde aparece el fotógrafo Daniel Castro Quien fue secuestrado y asesinado Hace una semana Hace una semana El viernes Apareció su cuerpo en San Luis Potosí En este video Daniel Castro confiesa Que trabajaba Para el cártel del noroeste Video que por cierto Fue presentado ayer Por un ex director De la policía judicial De San Luis Potosí Rara historia De principio a fin ¿Qué llamas wey? Daniel Castro ¿Y qué onda contigo wey? Estoy detenido Por trabajar para el CDN Cártel del Noreste Ah chingado ¿Desde cuándo trabajas para ellos wey? Desde enero de este año ¿Cómo empezaste a trabajar con ellos? Por un reportero de nombre Jaramillo Que me invitó a una fiesta Y cuando llegué a la fiesta Me estaban esperando Para establearme gente del CDN ¿Quién más trabaja con ellos wey? Todos los reporteros De los periódicos Bueno El video entregado Al ex jefe De la policía judicial De San Luis Potosí Julio Ceballos Que luego lo presentó A los medios de comunicación Él asegura Que el video Estaba en una memoria USB Y que se lo entregaron En forma anónima Y que decidió Presentarlo En una conferencia De prensa El video donde aparece Daniel Castro Confesando su vínculo Con el cártel de Noreste Habría sido entregado De manera anónima Al ex jefe De la policía judicial De San Luis Potosí Julio Ceballos Quien desde el asesinato Aseguró que Él seguiría Su propia investigación Del caso Algunas fotografías De los últimos crímenes En San Luis Potosí En la capital potosina Quien era el que Lleva primero Daniel Y él las publicaba Entonces yo pienso Que esa fue la razón No que esté impingado En las ejecuciones últimas Que han hecho Que sabes de esas ejecuciones Que las manda Que no la orden De hacerlas Eso no lo sé Eso lo sabe Jaramillo Yo solo recibo Ordenes de ir a tomar fotos Y él es el que Te da las órdenes Inmediatas Que te dice Cuando te da Que me tengo que Presentar a un lugar A tomar fotos De ese accidente Y que tengo que Poner la nota Que él me va a mandar Ayer el video Fue presentado Ante los medios De comunicación Por el exjudicial Quien aseguró Que sería entregado A las autoridades Para que se amplíe La investigación Sobre el asesinato Del fotorreportero De Vox Populi Esto implica ¿Qué implica? No responsabilidades Para lo que le está señalando No Esas son líneas de investigación La comisión estatal De derechos humanos De San Luis Potosí Adelantó Que prepara Un informe especial Sobre el asesinato De Daniel Castro Además Condenó la presentación En la reproducción Del video Ya que según la comisión Se revictimiza Al periodista Y a su familia Por la mañana Ruth Berrones Que es periodista De Vox Populi En San Luis Potosí Donde colaboraba El fotógrafo Nos reconfirmó Que el hombre Del video Si es Daniel Castro Nos dijo también Que según fuentes estatales En la autopsia Se reveló Que Daniel Fue torturado Antes de ser asesinado En el video Sin embargo En ningún momento Se ve que alguien Le esté dictando A Daniel Lo que tiene que decir Daniel Castro Como lo vimos Afirma que policías Y reporteros Del estado Trabajan para un cártel Del crimen Menciona a un reportero Armando Castro Y a un periodista Conocido como El condenadito Del sol De San Luis A los reporteros Daniel Ibarra De La Nota Roja Y a Martín Fabián De Código De San Luis Potosí También nombra A tres reporteros Del pulso De San Luis A quien identifica Con apodos Imagen Noticias Confirmó Que se trata De Guillermo Briones Gabriel Ramos Y Miguel Jaramillo Jaramillo Es acusado En el video De ser El vínculo Entre el cártel Del noreste Y el resto De los periodistas En realidad ¿Cuál es la función Que quieren güeyo? ¿Qué desempeñan con ellos? Que nosotros Les estemos subiendo Notas a su gusto Que se ponga Lo que ellos dicen Y no lo que uno Tiene que poner Que se cubran Todos sus eventos Todos los siniestros Que hacen El 20 de julio Daniel Castro Solicitó apoyo Al mecanismo De protección De periodistas De la Secretaría De Gobernación Porque dijo Que lo habían amenazado En dos ocasiones Que lo habían amenazado Policías ministeriales De San Luis Potosí Sin embargo Cuatro días después Retiró su petición Porque ya no había Más amenazas Por cierto Hoy Los tres reporteros Del pulso de San Luis Que son mencionados En el video Guillermo Briones Gabriel Ramos Y Miguel Jaramillo Ya pidieron Ya pidieron la protección A este mecanismo Mañana este medio Va a publicar En su columna principal Su posición Sobre el señalamiento A los tres reporteros Imagen Noticias Con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes Pues amigos Es aquí la situación Que está prevaleciendo En México Con los periodistas Este video Pues lo podemos decir Que es cuestionable Es cuestionable Porque Pues ya Hay Esos mismos periodistas Ya se levantaron En voz Los que están acusados Aparentemente Por este Saniel Las mismas empresas Están levantando La voz Van a A posesionarse Sobre la situación Que se vive Lo que sí les puedo decir Que la situación Es muy Muy delicada No sé Qué esté pasando No sé Qué vaya a pasar Pero es muy delicada Porque ya Se están manejando Cosas Gravísimas Gravísimas Pues les informo Que nuestro compañero José Trinidad Mira se está cayendo esto Bueno ya no sé Se cayó un mantel José Trinidad Anda ocupado Hoy no pudo Estar con nosotros Iba a estar Nada más Que le salieron Por ahí Algunas Instancias Algunos Problemas Delicados Y no pudo estar Con nosotros Pero Pronto Pronto Lo tendremos Aquí En edición 24 Vámonos A una pausa comercial Y regresamos Está saliendo el programa Vámonos Vámonos Gracias por ver el video. Amigos, mira, tenemos un compañero, el señor Ojeda, Juan Ojeda, estimo mucho, lo conozco ya de muchos años, tenemos buena amistad, pero muchos años, allá en Tijuana. Él tiene un portal que se llama Balun Canan, muy conocido, es muy punzante, bendito de Dios, tuvo un accidente hace un par de meses, muy grave, estuvo a punto de fallecer, pero gracias a Dios está con nosotros. Te mando un saludo, Juan, ya hace un rato estuve viendo tu programa, tiene un programa allá en Tijuana, alrededor del mediodía, una de la tarde, muy interesante, junto con otros compañeros. Él maneja algo que a mí no me parece. ¿Quién está detrás de los manifestantes? El Congreso fue nuevamente escenario de violentos incidentes. Los manifestantes mexicanos resisten y actuaron como una pandilla en medio de gritos e insultos contra los diputados de Baja California. Igual que con la misma tónica de la vez anterior. Todo parece indicar que fue un hecho planeado para vulnerar las instituciones. Bien, mi respuesta es esta y la publiqué. Por Dios, estimado Juan. Lamento que no ves lo que sucede, simplemente los manifestantes no están en contra de los diputados, no están en contra de los legisladores, los respetan. Están en contra de los empleados del gobernador con piel de diputados. De gente advenediza que por cada levantada de mano, que por cada levantada de mano hay billetes para tratar de empañar el Estado por años. De autorizar iniciativas que dejarían miles de pesos para ellos y millones para el gobernador. ¿No es eso? Estuviste hace dos sesiones donde los que gritaban eran acarreados, panistas, los que le dieron una propina para tratar de desestabilizar esta reunión y lo lograron. Había burócratas hasta tecatos de las casas de asistencias que ya han venido contratados en otras ocasiones por diputados. Hay fotografías y que en algún momento tomaron las instalaciones agrediendo a otros pseudo legisladores del PRI. Cuando originalmente llegaron eran bien aferrados al PRI, ahora ya no lo son tanto. Estos señores de las casas de asistencia sí son pandillas y quien los trajo, sus jefes, son diputados panistas. Avalado por sus colegas azules y uno que otro partido político ajeno, siendo los de Morena y PES, los que estuvieron al margen del asunto. Te comento la situación tan grave que fue la intervención de la policía. Que aún estando en las instalaciones legislativas, estos en su oportunidad arrastraban a mujeres y lesionar a gente que trataba de manifestarse. Si es negativo la actitud de algunos quejosos, pero la violencia de la policía fue mayor. Ahora la policía sigue ahí sin ningún momento en la fiaca, dormitando en una silla y en el chateo todo el día. Vayan a verlos sentaditos chateando ahí en la entrada del Congreso y demás. Además, tienen una patrulla encendida las 24 horas del día por eso de las torretas cuando el gasto debe evitarse. Y no son informados apoyar a la sociedad. En fin, no es mi intención debatir solo expresarte mi punto de vista. Y que día a día he venido, ha vivido la forma tan bestial, la verdad, en que se han comportado los legisladores con sus excepciones y las autoridades policíacas con el pueblo. Respeto tu importante análisis, pero no estoy de acuerdo. Como tú no puedes estar de acuerdo con el mío, pero también es cuestión del porqué de tu análisis. El mío simplemente ha avalado a los hechos tan desagradables por los panistas legisladores. Traer a Carreos, y te doy el nombre, ¿quién los trajo? El exlegidor Abraham Medina S., que en su juventud, allá cuando era estudiante, se vestía de brasileña en alguno que otro evento, sí, universitario. Y de pacientes de casa de asistencia para farmacodependientes, para remeter contra el ciudadano inconforme y seguir dando todo al gobierno y al pueblo, comprometiendo por años pagar miles de pesos deuda que no corresponden. Siempre a sus órdenes y mi amistad, nadie está atrás de mí para el escrito, no facturo de los manifestantes. Entonces, no es verdad ese punto de vista, pero sí te puedo decir que con pruebas legales tienen razón en su actitud. Pruebas legales, papelitos hablan y lo han presentado. ¿Que han cometido errores? Sí. Pero una agresión conlleva otra agresión. Hace dos semanas estuvieron cerca de 50 burócratas y agregados de diferentes partes que no sabían ni a qué iban. No sabían ni a qué iban. Y se tuvieron que ir porque les dio hambre y no les daban más de comer. ¿Sí? Es una situación de veras tensante, difícil. Pero lamentablemente, así está en las cosas mi distinguido amigo. ¿Vale la pena que vinieras a entrevistar a una que otra gente? Entrevista a Temo Ávila, entrevista a Rigoberto Campos, entrevista a esta gente, a Fernando, se me va el nombre del diputado, bueno, Fernando, Fernando Serrano. Sí, creo que es Serrano. Él ya presentó demanda directa sobre algunos diputados y sobre algunos legisladores, pero también ya presentó algo que se llama, sí, pruebas. Pruebas de lo que está sucediendo. Hay de frente, de frente. Hay una serie de acciones que se están tomando en consideración en contra de lo que se está haciendo. Y te voy a decir cómo está la situación aquí en Baja California. Mira, uno de los problemas dedicados es la mentira. La mentira en la cual se la están publicando y se la están diciendo al gobernador. Fíjate bien lo que el señor acaba, acaba de destacar y acaba de hablar fuertemente, sí, y lo que acaba de publicar. Vámonos con el Twitter o con lo que es del Facebook, lo que publica el señor gobernador del Estado, si eres tan amable. ¿Podrías leerlo, si eres tan gentil? ¿Podrías leer la información? Dice, amigos, amigas, buen día. Con mucho gusto les platico que derivado de la solidaridad de las y los bajacalifornianos con nuestros hermanos afectados por los sismos que se registraron en el centro y sur del país, se lograron reunir 40 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal a través de los diferentes centros de acopio, coordinados por DIF estatal o instalados en los cinco municipios. Esta gran carga de ayuda fue trasladada hasta el Senado, donde fue embarcada en el buque de la Secretaría de Marina, Montes Azules, que la llevará al puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, para ser distribuidos a la población que más lo requiere. Les voy a comentar que hay una carta que se hace por parte del licenciado Ramón Castorena, donde se confirma que la recolección que se hizo de ese tipo de comida, de ese tipo de situaciones, de esos apoyos que se están dando, no los manejaron el gobierno. Lo manejó él y un grupo de la Asociación de Oaxaca, de aquí de Baja California. Ellos fueron los que manejaron el barco, ellos fueron los que recolectaron, el DIF jamás intervino. Esa carta la pueden ustedes leer en edición24mexico.com, donde habla y firman y sella el licenciado Castorena, que no es la primera vez que hace ese tipo de trabajos aquí en Baja California, que no es la primera vez que trata de apoyar a la gente, ¿dónde y cuándo lo necesitan? En este caso se está manejando la situación tremenda. En todo lo que se está manejando, y la verdad es muy, muy triste ver cómo se trata de manejar esa situación, de ver esa situación. Estoy tratando de localizar la carta, y aquí la tengo, dice Redacción, y lo publicaron en PSN. Un escándalo ha surgido por las acciones del gobernador Francisco Vega de la Madrid, de que éste, aparentemente tomándose el crédito por la recolección de víveres y materiales de primera necesidad a través del sistema integral de familia DIF, cuando en realidad esta dependencia, presidida por su esposa Brenda Roacho de Vega, no tuvo ninguna intervención en la organización del centro de acopio. Este intento de caravana con sombrero ajeno del gobernador panista fue denunciado a través de Facebook por el abogado Ramón Castorena, reconocido activista del Estado, quien afirmó que el señor Vega de la Madrid miente en su comunicado, puesto que fue el mismo Castorena, quien, en conjunto con el centro de acopio del SECUT, y el gobierno del Estado de Oaxaca, consiguió el barco de la Secretaría de Marina, así como a aseverar que en ningún momento hubo un contacto con el DIF para organizar o minimizar, contribuir a los centros de acopio. Con su comunicado, Castorena intenta denunciar que el denostado gobernador hizo un amargo, amargo, perdón, por tomarse el crédito de lo logrado, que innumerables voluntades expresas organizadas no gubernamentales y comunidades ofrecieron para ayudar a las víctimas de los sismos que asolaron la zona central del país durante el pasado septiembre. Lo cierto es que el gobernador, al intentar deslizar, que fue el DIF, el que organizó este centro de acopio, incurrió en una grave mentira que demerita el trabajo desinteresado de decenas de personas a través del Estado que sí contribuyeron tras la tragedia. Este intento de caravana con sombrero ajeno, el gobernador panelista, fue denunciado a través de Facebook por el reconocido abogado quien, pues realmente, vuelve y habla fuerte sobre este asunto. Amigos, esto es lo que está sucediendo en nuestro Estado y tenemos otra situación que sí realmente lastima, lastima, porque hay que tener cuidado cómo se hacen estas cosas, qué está pasando, por qué tanto problema, por qué tanta situación aquí en Baja California ante situaciones tan lamentables. Y les voy a comentar de qué se trata. Hay una situación, hay un problema, un plato cuánto delicado, donde en Baja California se dan pues una gran cantidad de comida en los centros penitenciarios. Bien, en Baja California hay una empresa cosmopolitan que pertenece a Cosmos que tiene dos dos corporativos, cosmopolitan y cosmopolitan de Polanco. ¿Cuál es el problema que radica aquí? No es que sean malos o sean buenos. Les quiero decir que en el 2016 hubo una licitación con el DIF de Guerrero donde esta empresa pues la ganó, la ganó, tuvo la suerte de ganarla afortunadamente para ellos, pero desgraciadamente, desgraciadamente en el tiempo que corre estas personas dan de comer a un centro penitenciario federal allá y provocan el malestar la infección de cuatrocientas personas. Algo delicado. Esta empresa fue multada obviamente con mil un millón quinientos mil pesos y no sé, no hemos podido investigar todavía esto, sucedió hace unos momentos, no hemos podido ver si realmente esta empresa de alguna manera trató o continúa ahí. Pero les voy a comentar una cosa, Alberto Peña nos saluda, gracias por ver el programa y Trini, no, no se fue, tuvo un compromiso y está aquí mañana si Dios lo permite y bueno, y también si Dios lo permite. La situación que prevalece con esta empresa cosmopolitan en lo que es en Baja California es que ellos están dando la comida aquí, están dando la comida aquí, no sé cómo llegaron a esto porque no se sabía ni se ha sabido y les quiero comentar que estas personas este este tremendo tremendo empresa tiene un una economía pero de veras ellos dan a comer a las diferentes aparentemente instancias aquí en Baja California en las cárceles con un sueldo no sueldo, un pago de 800 mil 783 pesos diarios 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 que equivale a 293 millones al año esta es la cantidad que se da se ha garantizado la seguridad después de que cayeron en ese error antecedentes bueno ahí está para que las autoridades no sé cuál porque ya no sé ni quién puede hacer algo aquí en Baja California no sé quién la puede hacer de alguna manera puede intervenir vámonos vámonos a una pausa comercial bien amigos regresando con esto quiero manifestarles que tenemos hay un problema muy dedicado pero muy dedicado en Guerrero siguen las violencias espantosas muy fuertes dada y pues fue quemado en su camioneta con su familia el ex así se le puede llamar el ex dirigente del PRB el señor Ranferi Hernández Acevedo esta es la camioneta donde viajaba vea nada más cómo quedó o cómo está quedando sí algo realmente pues no podemos nosotros decir o podemos manejar sí no podemos manejar nosotros si es bueno es malo es regular no sé si si podríamos calificar esto porque no tiene calificativo a veces como periodistas no sabemos qué decir ante esta barbarie esta bestialidad esta estupidez sí de que la política tenga tantos tantas salidas negativas tantas líneas espantosas pero lo que más importante que te puedo decir les puedo decir es que tiene una actividad difícil como dicen difícil de creer difícil de creer como lo que acaba de suceder aquí en en este en Tijuana algo realmente macabro yo tengo hay una muchacha de 16 años que se mete de de narcomenudista dura tres meses cuatro meses seis meses y se sienta en dos mil quinientos pesos no los paga van a su casa aparentemente un encargado de cobranza de los narcos discute con él sale el papá y le pregunta qué sucede ya le explica lo que sucede el señor se sorprende y dice miren traigo mil pesos ahorita se los voy a entregar por favor denle chance una semana y yo les entrego el resto del dinero aceptando pero con la amenaza de que si no fuera así las consecuencias serían funestas y fueron la amenaza se comprobó en forma que por demás desagradable en forma que por demás triste les voy a comentar una cosa y es muy de lamentar esto efectivamente fueron a la casa de él a los pocos días se lo llevaron a él Edgardo Laura y Armida que es su hermana y la esposa la segunda esposa del padre el señor por miedo no declara no demanda no señala lo que está sucediendo entonces qué pasa ahí se pierde unos días importantísimos de repente aparece en la puerta de la casa del señor este fin de semana este fin de semana una caja donde donde están las manos de la señora o de una dama para empezar no se sabía de la señora las par de manos las muñecas ahí están al otro día se descubre en una zona aledaña a centro de Tijuana pero en playa de Rosarito dispensenme dispensenme en playa de Rosarito se presume junto a un canal tres cuerpos y son ellos lo más lamentable de todo eso en un principio que afortunadamente no fue más grave que se llevaron a un niño de un año de seis meses y lo dejaron ahí andaba deambulando en el centro de playa de Rosarito y pues finalmente se lo entregaron al papá al papá biológico que no sabía dónde estaba la mamá mueren son llevados al servicio médico forense fueron atormentados fueron muertos baleados en fin una historia realmente peliculesca murieron por una deuda del joven de 16 años de 1500 pesos algo realmente asqueroso triste fuerte algo que no vale la pena de ninguna forma de ninguna forma manejarlo como una casualidad sino lo que está sucediendo ya en el ámbito delictivo aquí en Baja California y en otras partes del país donde la mafia ya no tiene consideración no tiene miedo no tiene precaución ya no les importa llegar cobrar y si no te llevo y te mato así tan sencillo por lo menos llevárselos de la esquina de su casa ahora qué culpa tenía la madre qué culpa tenía la jovencita pues son mensajes muy directos para los trabajadores y para los mismos narcotraficantes que no están jugando van con todo algo realmente espantoso horrible qué va a pasar vuelvo a repetirles yo Fernando Gómez no lo sé no sé qué vaya a pasar ni qué está sucediendo pero la cosa no es fácil les quiero comentar vámonos a otra información después están tristes tristes miren es muy correcto que un funcionario tenga la oportunidad de viajar tenga la oportunidad de salirse de la rutina de divertirse pero ya con el descaro que lo hacen es lo que llama la atención y lamentablemente es lo que pues provoca daño provoca malestar provoca muchas cosas lo único que les quiero comentar es que ayer parece que este fin de semana el señor Emilio Gamboa fue a jugar fue a jugar golf con el señor presidente de la república según iban a tratar asuntos de política y después echaron una caminadita como dice él estuvieron manejando información pocos minutos un recadito dos recaditos hicieron la pantomima y se fueron a jugar golf pero saben que el señor llegó fue trasladado para jugar golf con el señor presidente con un en un en un helicóptero de la naval vean ustedes la fotografía por favor ahora fue de este lado se cayó el mantel ay Dios mío veamos la fotografía de ese lado por favor donde está el señor Emilio Gamboa llegando al campo si está ahí bueno no tenemos esa lamentablemente pero está llegando en un helicóptero con el señor presidente de la república y la verdad da tristeza saber cómo se están manejando esta situación vámonos a la pausa comercial y regresamos gracias Bien amigos, si tenemos la oportunidad todo parece ser, vamos a tener por aquí mañana vamos a hablar con el abogado de los jubilados, parece que por ahí hay cosas muy interesantes que nos puede decir y nos va a dar avances muy fuertes en torno a la situación de cómo está manejándose el juicio de estas personas cómo se están manejando las situaciones y los dineros de quienes quieren ya de alguna manera tener la oportunidad de cobrar su lanita algo que en verdad pues no estábamos viendo con la posibilidad de que eso sucediera otro de los aspectos que también, fíjense que ha salido ya mucho reclamo el hecho de que para quién es la seguridad se compran patrullas perdón, se rentan patrullas se rentan este es una serie de vehículos tanto camionetas como como lo que son carros de último modelo camionetas únicas que no hay en todo el país y la verdad da mucha tristeza ver cómo estas patrullas están siendo utilizadas para apoyos a funcionarios y apoyos en este caso aquí afuera del congreso hay unas patrullas que todas ya están prendidas porque la torreta debe estar debe estar activada y ven ustedes unas fotografías vean ahí está arriba están los que bien cuidados vean nomás personal a lo bestia y abajo si nos puedes leer si eres tan amable este Natalia lo que dice pues para nosotros esto de la inseguridad es tema político porque nosotros nos vemos no vemos los índices de inseguridad tan altos como dicen algunos que hay pues ahí dicen amigos ustedes que opinan al respecto que opinan al respecto simple y sencillamente ¿te gustaría estar a cuidar así distinguida Natalia? ¿sí? llegar a tu casa llegar a donde a donde realmente vale la pena estar 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 con tu gente y afuera cuatro o cinco tipos con un tremendo camionetón cuidándote pues sí bueno y lo que menos podríamos robarte con esas camionetas es la pila ¿no? bien oigan ¿qué creen? hubo en México un programa de televisión de eso de Televisca donde creo que se llama hoy donde el burro Van Ranking y el señor Derbez el hijo de Eugenio Derbez sacaron a relucir su vida sentimental hablaron pero no hablaron mucho actuaron vean lo que hicieron semejante besote ¿cómo ven mi distinguida Natalia? es el hijo de Derbez y el burro o sea ahí por ejemplo se dio un besito así patorrito pero vean nomás como el señor Derbez agarra al burro y el otro lo abraza esto ya son porquerías porquerías además yo creo que son imágenes que en la televisión y en un horario en un horario matutino pues no deben pasar ¿o sí? ¿se dieron el beso a propósito? empezaron a jugar luego el burro Van Ranking hizo una caricia vacilando y el otro sí se le fue encima sí pero una cosa pero el otro no se alejó ni se echó para atrás a mí es infeliz si me hace el que me quiere hacer eso pongo un madrazo quítate ¿de qué se trata? ¿a qué estamos? ¿a qué estamos viviendo? ¿a qué estamos manejando? ya pasamos las fotografías de la hepatitis mira le estamos comentando que en California hay un problema gravísimo gravísimo y no es otro que lo que son los incendios que no están imparables aún no se puede atender han ganado terreno los bomberos pero el problema está que desde noviembre pasado se inició una pequeña un pequeño brote de hepatitis ahora ya es una epidemia 600 personas infectadas de hepatitis y ya hay varios muertos se habla de 25 el problema es muy grave pero no no están manejando creo la solución al respecto la hepatitis se contrae se contrae y después se puede proyectar hacia otra persona es muy contagiosa pero aquí la situación es como se contrae hablan de que son gente indigente principalmente la que está afectada porque no tienen higiene es higiene lo que se requiere en sus manos es un alimento sano el problema es de que están al parecer han comido alimento contaminado pero se habla que porque son indigentes es a propósito esto es cuestionable pero la verdad si hay que tomarlo en consideración el problema donde está el índice el índice de afectados está en una zona cerca de San Diego en otra de Los Ángeles donde hay un jardines hay jardines que tienen sanitarios nada más que los sanitarios se utilizan serán abiertos de las 7 de la mañana a las 9 de la noche no toda la noche y los y los indigentes pues es la hora que podrían ir porque en la mañana andan solicitando apoyos económicos aquí lo que se tiene que hacer inmediatamente es abrir las 24 horas y darles atenderlos apoyarlos y exigirles que sea 100 y revisar de cierta manera el alimento que comen que tengan cuidado esto vuelvo a repetir no es nada agradable ver todo lo que está sucediendo no es nada agradable ver lo que va a pasar porque si de esto continúa imagínense ahora no se habla mucho al respecto y no se ha dado un presocionamiento por parte del gobierno de Baja California específicamente del ayuntamiento de Tijuana que está cerquita de ese asunto no se han posesionado no han dado una posición de lo que se puede hacer al respecto y nadie lo toma en cuenta cuánta gente viene del otro lado Tijuana y trae y podría traer la hepatitis A que es muy peligrosa y ahí lo que puede suceder hay que tener mucho pero mucho cuidado al respecto vamos a la pausa comercial y regresamos para ver los memes y la chica de hoy no se lo pierda señora le echan a su marido gracias gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!